El 23 de diciembre de 2021, Combat Master aterrizó a móviles por segunda vez, después de una inesperada desaparición, y si, después de hablar cerca de un año de su llegada o no, de su tan esperada actualización que prometía mucho, pues hoy toca darle una revisitada y ver su estado actual, y quien sabe, animar o no a quienes lo dejaron hace tiempo, pero para esto iniciaré un borrón y cuenta nueva, haciendo de cuenta que esta es la primera vez que pruebo el juego, Por lo que, ¿Combat Master vale la pena? Bueno, pues aquí te cuento Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal, Combat Master es un shooter en primera persona con un estilo de jugabilidad similar al de Call of Duty, pero más rápido y frenético, para jugadores que quieren una máxima experiencia en tan poco tiempo, pero, ¿se ganará el gusto del público? Para esto comenzaremos con la cuestión técnica básica, Combat Master es un juego gratuito con compras integradas, con un peso de menos de 100MB, necesitarás Android 7.0 en adelante, 4GB en memoria RAM, procesador Snapdragon 720 en adelante y equivalentes, y por último, el juego cuenta con opción offline y online, una vez visto la cuestión técnica básica, pasemos con lo bueno. Combat Master nos ofrece una jugabilidad rápida y frenética, ofreciendo partidas rápidas en sus cuatro modos de juego multijugador, duelo por equipos, buscar y destruir, carrera de armas y el modo Combat Master, que es una especie de mini battle royale muy básico, pero no por eso menos aburrido. Además de eso, existe la posibilidad de crear salas personalizadas, donde podrás invitar a amigos para armar las partidas. La cuestión gráfica es un aspecto destacable que si bien no es el juego más espectacular que verás, es lo suficientemente pulido para poder ser lo más accesible posible para muchos jugadores. La personalización y el armamento es algo en lo que Alfa Bravo se enfocó ofreciendo un sistema de armero donde podrás crear tus clases de armas según tus necesidades. Los accesorios los irás desbloqueando conforme adquieras experiencia, asimismo los camuflajes, por lo que en ese aspecto tendrás mucho que hacer. Otro incentivo para los jugadores son las rachas de bajas, con las cuales podrás adquirir una ametralladora pesada de mano hasta una bomba nuclear. De esta manera, para poder hacerte de estas rachas tendrás que mejorar cada una de tus estrategias. Por último, y creo que es su mayor fuerte, es su portabilidad, ya que al ser un juego relativamente ligero, cabrán muchos dispositivos, a diferencia de otros títulos shooter que sobrepasan los 10 GB, lo que pone en dificultades los dispositivos de memoria reducida que abundan. Además de al tener una opción offline, puede ser el compañero perfecto para esos momentos en donde tu red es muy inestable o no existe conexión a internet. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. El juego si bien tiene grandes bondades, presenta problemas a tomar en cuenta, empezando con el sistema de sensibilidad y control, que por momentos sufren alteraciones sin propio aviso, pegándose la mira o no respondiendo cuando se necesita, y al ser un juego muy rápido, este problema puede ser muy frustrante. Por otra parte, el juego también sufre de problemas al guardar el progreso, ya que muchos jugadores reportan que su progreso, además de compras como el pase de batalla y demás, al cambiar de equipo o de cuentas de redes sociales, todo lo obtenido en la cuenta del juego se elimina, y hasta la fecha, no hay respuesta que dé certeza de cómo recuperar los artículos perdidos. Una problemática que está enfureciendo a muchos jugadores. Por último, si tú eres de los jugadores que están acostumbrados a recibir contenido constante, lamento decirte que el juego tarda demasiado en actualizar, esto debido al poco personal que conforma a Alfa Bravo. Y para poner un ejemplo, el juego salió en diciembre del 2021, recibiendo una actualización el 16 de enero del 2022, un mes después, y no recibió otra hasta finales de ese mismo año. Por lo que si bien el juego tiene casillas para más contenido, ese tardaría mucho en llegar, asimismo para la resolución de problemas, por lo que tenlo en cuenta para que la paciencia sea tu mejor aliada. Una vez visto lo bueno y lo malo, ¿vale la pena Combat Master? Sí, vale la pena. Rapidez, practicidad y frenetismo son las palabras que definirían a Combat Master, pero hay un pero. Si lo que buscas o lo que esperas es un juego robusto que llegue a ser una opción competitiva, lamento decirte que no será así. Esto debido a que el juego carece de un sistema igualado lo suficientemente grande, como para definir el rango y habilidad de cada jugador. Esto no es necesariamente malo, o culpa del juego, ya que las personas que trabajan en Alfa Bravo son un grupo muy reducido, por lo que no podemos esperar a pedirles maravillas en tan poco tiempo. Quizás en un futuro con más personas y con más apoyo que reciba el juego, esto puede cambiar. Sin embargo, por ahora es una opción más para un público casual que para el hardcore de los shooters, por lo que ahí lo tienes. Si buscas una opción para regresar a Combat Master, o por si no lo conocías, ahí tienes una muestra de lo que es el juego en este 2023. Mientras si decidas si volver a darle una oportunidad o no, por acá arriba te dejaré con otro video de una noticia o un juego que quizás merezca tu atención. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.